Ahora, voy a compartir pantalla. Ok, ahí está grabando, ¿no? Está grabando, ¿no? Sí, me parece que sí. Ok. Bien, entonces vamos a empezar ahora, sí, después de este largo repaso, pero que a mí me parece importante. Vamos a empezar con la clase de hoy. La clase de hoy, no creo que sea una clase muy larga. Lo que vamos a estudiar es un proceso particular, que es la expansión o compresión adiabática de un gas ideal. Vamos a usar todo lo que sabemos hasta ahora para estudiar ese proceso particular. O sea, expansión adiabática de un gas. Pero, previo a esto, quiero decirles dos cosas sobre la primera ley. Ok, y esto me parece importante decir que la primera ley se puede resumir en estos tres puntos que están acá. La primera cosa que muchas veces uno no... a veces no lo dice claramente, de hecho la clase pasada no lo dije claramente, es que la primera ley supone que existe esta cantidad que es la... perdón, quiero escribir... que es la energía interna. Ok. Y que esta energía interna es una función de estado. Ok, para todo sistema termodinámico existe una magnitud que se llama energía interna que es una función que es función solo del estado del sistema y no de los procesos en los cuales se obtuvo. Es decir, la existencia de esta energía interna ok, uno la está postulando en la primera ley que existe esta función de estado. Uno puede decir, bueno, si yo pienso en el estado microscópico de mi sistema y pienso que mecánicamente tengo una energía y pienso en la suma de la energía mecánica de cada una de las partículas puedo pensar que hay una energía interna. Ok, eso es verdad. Pero si yo no no pienso en nada de lo microscópico tengo que postular la existencia de esta energía interna. Y bueno, esto es lo que les quería recalcar. Ok, que la primera ley no es solamente esta conservación de la energía o sea, que la variación de la energía de un sistema es el calor menos el trabajo. Sino que es también que la variación de energía que la energía es una función de estado. Ok, eso también es parte de la primera ley. Ok, y después están las otras dos partes de la primera ley que es esto que está acá que es si hago un proceso adiabático, es decir, el calor vale cero, bueno, la variación de energía interna es el trabajo. Ok, y si tengo un proceso que no es adiabático y bueno, entonces la diferencia entre el trabajo que realiza y la variación de energía interna eso es el calor. Nada, simplemente lo que venimos diciendo que es esto, ¿no? Que es esto que está acá. O sea, lo que dice este punto es que U es de U más doble B. Ok, este tercer punto. Y esto y este de acá dice que si Q es cero, bueno, el trabajo es es la variación de energía. Está bien. Déjame borrar acá. Y una cosa que después de la clase que viene porque como voy a hablar también de esto en otro sentido, es una cosa que digamos que digamos el ser humano está pensando desde no sé supongo que los griegos no sé desde cuándo es la idea de un móvil perpetuo. Ok. Ahora vamos a hablar de un móvil perpetuo de primera especie. Ok. La clase que viene la segunda ley o sea la primera ley lo que dice es la imposibilidad de un móvil perpetuo de primera especie. es decir que uno no puede crear energía. La segunda ley habla de la imposibilidad de un móvil perpetuo de segunda especie. Eso vamos a dejar para la clase que viene. Lo que es un móvil perpetuo es es lo que dice acá. A ver lo que dice es yo quiero una máquina ok que produzca trabajo sin recurrir al medio ambiente. O sea una máquina aislada ok produzca trabajo. bien si una máquina tiene que hacer un proceso cíclico obviamente porque si no digamos es lo que hace una máquina o sea es lo que vamos a hablar de los motores o sea siempre hace un proceso cíclico ahora si yo hago un proceso cíclico luego de un ciclo esto es cero si no interactúa con el medio ambiente el calor es cero ok entonces simplemente el trabajo tiene que ser cero entonces no puedo producir trabajo es decir no puedo obtener ninguna máquina que no existe una máquina que se produzca su propia energía eso es lo que dice la imposibilidad de un móvil perpetuo sin embargo si ustedes buscan lo googlean van a ver que no sé si al día de hoy pero siempre se han buscado maneras de lo más rebuscadas para buscar los móviles perpetuos que finalmente se demuestra que no existan ok pero esencialmente lo que quiero decir es que la imposibilidad de un móvil perpetuo de primera especie la fundamentación es la primera ley de la termodinámica ok es decir que si tengo un no puedo producir trabajo sin que ocurra ningún otro efecto en el medio ambiente ok bien esto es una simplemente es un pequeño detalle la clase que viene vamos a hablar del móvil perpetuo de segunda especie y vamos a hablar de la segunda ley de la termodinámica bueno vamos entonces a hablar de un proceso particular que lo vamos a usar lo vamos a usar varias veces de acá en adelante que es la expansión o compresión adiabática de un gas ok en este caso yo voy a hablar de la expansión pero es lo mismo es decir yo voy a empezar estoy rayando la la el de la computadora voy a empezar en este estado ok voy a empezar a mi gas en un volumen en un volumen hay una presión a ok y voy a ir voy a hacer una expansión porque acá digo que estoy haciendo una expansión porque explíquense claramente que el volumen B es mayor que el volumen A no aumenta el volumen exactamente ok pero no voy a hacer una yo podría ir por esto que está acá ir al mismo volumen y esto que está acá que es esta transformación una isoterma muy bien y yo para hacer esta transformación ¿cómo la hago? ¿quién me dice cómo hago esta transformación? físicamente ¿no? supónganse que yo tengo en una cavidad tengo acá tengo un émbolo tengo un volumen B ok presiona y yo quiero ir por acá a este a este a este volumen quiero ir acá subiendo sí pero ok yo tengo que mover el émbolo perfecto pero ¿cómo hago para mantener la temperatura constante? con una fuente exactamente exactamente para hacer esta transformación lo que lo que quiero que les quede claro es que la única manera para mantener la temperatura es poner una fuente es decir meterle calor hay que darle calor y todo el calor que se usa vuelve trabajo algo así entonces se levanta solo no bueno yo no dije eso porque vos estás ahora podemos calcular el trabajo pero esto a ver pensémoslo desde la segunda desde la desde la primera primera ley ok vos vamos a analizar hablame un poco de esto a ver que si acá no varía la temperatura ¿qué pasa con la variedad? si yo aplico la primera ley de esta transformación ¿cuánto es la variación de la energía? o sea si no cambia la temperatura y es lo que estoy diciendo yo quiero ir por este caminito si este caminito voy por este caminito la temperatura es constante porque voy por una isoterma la temperatura es constante ok entonces esto es cero entonces como vos decís el calor que yo le entrego es igual al trabajo ah bueno eso creo que quise decir no sé si 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 ok pero fíjate que está buena esta discusión porque no es lo que pasa acá ahora la pregunta es ¿cómo hago esta transformación? déjeme borrar porque ya ¿cómo hago para hacer esta transformación? aquí me tiró una idea es una expansión adiabática ¿haces que el tubo donde esté ligado sea un termo o algo adiabático que no haces exacto con el ambiente esto acá no hay no hay variación de calor no entra ni sale calor ok pero hay una variación de energía ok y la variación de energía ¿a qué va a ser igual? el calor es cero porque es adiabático es igual al trabajo ¿está? y el trabajo tiene que ver con la con la la variación de volumen ahora lo vamos a analizar en detalle ok pero fíjate que ¿qué más estoy diciendo al trazar esta curva acá? ¿qué es un proceso de qué tipo? ¿politrópico puede ser? o así estático ah sí ok cuasi estático es decir lo hago muy lentamente o sea lo mismo en el en el proceso isotérmico que dije yo voy a mover el émbolo el émbolo muy lentamente cuasi estáticamente pero con una fuente de calor ahora no hay fuente de calor y muevo muy lentamente este es el proceso adiabático que es el que vamos a estudiar ahora ok profe perdón yo no cuando usted preguntó yo pensé que por ahí subiendo el émbolo en el caso del pistón que ahí ya iba a cambiar el volumen y la presión manteniendo la temperatura constante pero eso no pasa porque el pistón tiene rozamiento por eso le pones la fuente de calor no si muy bueno lo que vos me decís si el pistón tiene rozamiento ok que es lo que dije en la primera clase que no es un proceso reversible ok pero puede ser cuasi estático si lo hago lento a ver si entiendo la pregunta estoy diciendo o sea estoy hablando de dos procesos acá ok hablé de dos procesos y quise dejar en claro la diferencia entre hacer este este proceso y terminar acá este proceso y este proceso este suponete este proceso lo llamo uno y este proceso lo llamo dos ¿cómo hago el proceso uno? voy por un isoterma si voy por un isoterma quiere decir que el gas en todo momento tiene la misma temperatura que es la T1 ok pero si vos aumentas el volumen ¿qué va a pasar con la temperatura? si vos aumentas el volumen la temperatura va a disminuir entonces por eso le tenés que entregar calor por eso para hacer esta transformación yo tengo que tener mi émbolo aumento su volumen es decir lo expando pero le meto un fueguito ok le meto una fuente de calor entonces meto calor acá adentro eso aunque sea aunque sea un termo no este caso es adiabático porque justamente fíjate que está entrando calor adiabático cuando vos decís adiabático es ese proceso que el calor es cero que es este que está acá perdón es este proceso que está acá sería como que no es compatible tener una isoterma con un recipiente adiabático digamos como que no puedo tener las dos cosas es eso la idea atrás de la isoterma esta bueno digamos un proceso adiabático sí digamos un proceso adiabático es un proceso en el cual tu sistema no recibe ni entrega calor ok para que pase el proceso uno que tienen ahí la única manera es entregando calor es recibiendo calor de parte del sistema entonces lo que lo que lo que te digo es que si vos agarrás tu émbolo olvídate de esto no olvídate de no le pones el fueguito este la fuente de calor vos expandís ok lentamente y y tu sistema es es adiabático es decir no no recibe ni entrega calor bueno lo que lo que va a pasar es que mi sistema va a ser este este proceso que rayo acá este proceso que pongo acá fijate que este proceso claramente la temperatura inicial y final son distintas de hecho cada punto tiene distinta temperatura ok y fíjate que la temperatura bajó ok vos expandiste y bajó la temperatura no sé si contesta eso la pregunta o sea que cuando vos modificás el volumen estás cambiando la presión y la temperatura si no hay contacto con el exterior claro si vos modificás el volumen si vos modificás el volumen y sí creo que entendí lo que dijiste pero de nuevo o sea lo que lo que quiero recalcar justamente por eso les estoy hablando de dos procesos en realidad este que esté el proceso uno ya hablamos la 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 clase pasada ok que es un proceso isotérmico y en el proceso isotérmico por ejemplo calculamos el trabajo lo que simplemente quiero que les quede claro la diferencia y la diferencia digamos prácticamente cómo hacerlo el proceso isotérmico tengo que poner a mi a mi sistema en contacto con una fuente con una fuente térmica para el proceso que voy a hablar hoy que es el proceso adiabático no mi sistema simplemente agarro mi émbolo y lo expando muy lentamente ok dentro de una cavidad diabática es decir que no interactúa no interactúa con el exterior ¿está? bien entonces eso es lo que lo que vamos a estudiar hoy o sea vamos a estudiar este proceso ok es un proceso donde mi sistema está aislado térmicamente a nivel de calor no recibe ni entrega calor y queremos estudiar ese proceso bien bueno entonces vamos a lo que a lo que sabemos ¿no? vamos a lo que sabemos este vamos a plantear la primera ley que es es esto que está acá ¿está bien? sepa ahí simplemente pasé lo ordené ¿no? nosotros la primera ley era que la variación de la energía interna es el calor menos el trabajo simplemente pasé el trabajo para el otro lado esa es la variación de calor pero acá dos cosas primeramente dije voy a hacer un proceso adiabático si tengo un proceso adiabático esto tiene que ser cero obviamente porque no hay interacción o sea mi sistema no recibe ni entrega calor entonces para empezar este DQ es cero hago una transformación infinitesimal ¿no? ese DQ es cero y por otro lado si tengo un gas ideal vimos la clase pasada que la variación infinitesimal de la energía para un gas ideal es Cb por dt esto es válido solamente si es un gas ideal ¿ok? es lo que hicimos la clase pasada y lo que acabo de de repasar entonces finalmente llego a esto que está acá llego a esta ecuación perdón llego llego a esto que está acá llego a que cero es igual a Cb por dt más Pdb y ahora yo esta ecuación que está acá ¿la puedo integrar? ¿se puede integrar esta ecuación? sí me encantó uno sí otro no a ver ¿quién me dice que sí? ¿quién me dice que no primero? no me retracto son diferenciales exactos pensé que estaba hablando la del trabajo pero todavía acá no podés integrarla ¿no? porque la respuesta por ahora es no porque no era ¿cómo? esa igualdad la de diferencial de U igual Cb de T no era solo valido para gases ideales sí sí es lo que hicimos acuérdate que de hecho no lo podría integrar para un caso bueno pero eso es independiente o sea digo a ver yo llegué hasta acá para llegar a esta ecuación que estoy marcando acá en rojo esta ecuación que te la marco así para llegar a esta ecuación supuse dos cosas proceso adiabático y gas ideal llegué hasta acá ahora te digo ¿integrá acá? bueno acá no podés integrar por ahora porque la presión o sea acá esto acá las variaciones son de tus variables T y B pero acá aparece la presión y vos no sabés cómo depende la presión con la temperatura y el volumen ¿ok? o sea que acá todavía no puedo pero ya supusiste gas ideal o no sí entonces acá voy justamente acá digo bueno pero si tengo un gas ideal digo en vez de poner en vez de poner la presión acá yo sé que P por B es NRT ¿ok? entonces me saco encima la presión y pongo el volumen y la temperatura que son las dos variables que aparecen entonces si meto esto que les estoy diciendo llego a esa ecuación que está ahí ¿ok? y esa ecuación sí la puedo integrar porque esa ecuación solo aparece la temperatura y el volumen ¿ok? esta ecuación yo puedo agarrar fíjense divido todo por T me queda T de T más NR de B sobre B ¿ok? y fíjate que esto solo depende del volumen y esto solo depende de la temperatura entonces esta ecuación sí la puedo integrar acá ¿ok? integro 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 ¿ok? y perdón déjame borrar acá eso está ahí bueno pasé pasé el C B dividiendo también ¿no? dividí todo por C B y voy a definir esta 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 constante N R sobre C B lo voy a definir como gamma menos 1 ¿ok? esto es igual a esto ¿ok? es una es una una definición y gamma fíjense que gamma es C B sobre C B ¿ok? y entonces con esa definición bueno tengo esa ecuación escrita de manera más simple ¿ok? que está ahí que está ahí y ahí la integro y la integral de T sobre T es el logaritmo y la integral de D B sobre B es el logaritmo o sea que la integral de esto que está acá es el logaritmo de T que es lo que está escrito acá y la integral de esto es el logaritmo de B y entonces llegó a que el logaritmo de T más gamma menos 1 por el logaritmo de B eso es una constante ¿ok? y puedo seguir un poco más adelante porque puedo pasar este gamma menos 1 arriba es decir logaritmo de B a la gamma menos 1 y esto me queda así y puedo la suma del logaritmo es el producto o sea esto es logaritmo de T por B a la gamma menos 1 y esto es igual a la constante entonces fíjense que lo que lo que llegamos es que en este proceso acuérdense que tengo las dos isotermas y acá tengo la diabática cuando voy desde acá hasta acá en cada uno de los puntos de este proceso se cumple que la temperatura por el volumen de gamma a la menos 1 eso es constante ¿ok? es igual en cada en cada uno de los puntos ¿está claro? ¿se entiende? Sí también una cosita una pregunta ¿se puede también integrar como con límites definidos y tener como una relación entre el volumen inicial y final y temperatura y final? Sí bueno pero es que es lo que voy a tener acá ¿no? esto lo estoy metiendo en esta constante o sea lo que lo que lo que voy a llegar si hago lo que vos decís es que por ejemplo la temperatura en un punto A por el volumen en un punto A a la gamma menos 1 es igual a la temperatura en B por el volumen en B por gamma menos 1 donde A y B son cualquier punto que está acá no es solamente este A y este B digamos ponele que le puedes poner un C acá cualquier punto de tu ponerle así ok y este es el punto C ok ahora bien fíjate que una vez que vos tenés definida esa para que borro una vez que vos tenés definida esta esta ecuación y bueno vos podés ahí volver a meter la ecuación de los gases ideales y podés llegar a en vez de tener una relación de T por B a la gamma menos 1 en todos los puntos que es esa que está ahí podés llegar a una ecuación con la presión y el volumen o sea que la presión por el volumen a la gamma también es constante ok entonces en un proceso adiabático tenemos también esta ecuación también podría meter la temperatura y llegaría también a una ecuación a una tercera ecuación ok o sea acá tengo una relación entre temperatura y volumen acá presión y volumen y podría llegar a una entre presión y temperatura que es simple está de la misma manera ok entonces bueno ahora puedo calcular el trabajo de un proceso adiabático de compresión expansión que sería en este gráfico el trabajo déjenme ir ¿cuál sería el trabajo de por ejemplo la expansión cuando voy entre A y B el área bajo la curva exacto es esto que está acá es esta área ok efectivamente y bueno y esa área fíjate que vuelvo a aplicarla ahora voy a aplicar la la primera ley ¿no? el trabajo digamos como es un como es un proceso adiabático el trabajo es menos la menos la variación de 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 energía porque el calor es cero ok acuérdense que la variación de U es la variación de Q menos la variación de esto que está acá si esto es cero me queda que de U es igual a menos de W o sea que es esto que está acá ok y por otro lado déjame borrar para un gas ideal dijimos que la el de U es Cb por Dt ¿está bien? entonces si integro esta ecuación esta ecuación y bueno es muy simple ¿no? porque entonces integro integro de ambos lados y simplemente de este lado me queda la variación de temperatura o sea la temperatura acá me queda me queda menos la variación de temperatura o sea que es la temperatura inicial menos la temperatura final y acá tienen el trabajo así de simple ok para un proceso de compresión o expansión y ahora puedo usar esto que está acá ¿no? esto que la temperatura por el volumen a la gama es constante lo puedo meter acá y obtengo eso que está ahí ¿no? bueno en realidad acá usé la temperatura usé la ecuación de gas ideal ok nada más o sea acá lo que usé es que P por B es N RT y lo metí obtuve esto que está acá bien ¿está? ¿alguna duda hasta acá? ¿cómo aparece el gama abajo? porque acuérdate que el CB es simplemente esta definición ¿no? acuérdate que gama ¿dónde fue que lo definí acá? ah está bien NR sobre CB es gama menos uno ok entonces simplemente fíjate que acá me apareció CB sobre NR o sea eso es gama menos uno bien bueno y por último vamos a hacer una 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 aplicación de esto que acabamos de ver de la expansión adiabática de un gas vamos a ver que podemos muy con los dedos podemos sacar bastante una aproximación bastante buena de cómo depende la temperatura de la atmósfera con la altura ok cómo depende la temperatura con la altura ¿está? y bien cómo cómo se hace cómo se hace esta estimación es muy simple por un lado voy a pensar estoy en la atmósfera voy a pensar en una especie de ahora no me sale como una especie de tubo ok de gas ¿está? sobre la atmósfera ¿no? en la atmósfera y entonces bueno ¿cuál es la relación entre la presión entre dos puntos de la atmósfera? ¿cuál es la relación entre la presión y la presión un diferencial variando la altura y bueno esto lo saben ¿no? o sea ¿cuál es la relación entre la presión y la presión ¿cuál es la variación de presión con la altura? ustedes lo saben porque eso es Pascal ok o sea la variación de la presión con la altura viene dada por esto que está acá esto no es otra cosa que la presión ok y en A es igual a la presión en B más Rho por G por H ok donde esto es A y esto es B ok ahora la pienso diferencialmente esta esta ecuación ok ¿hasta acá está claro? esta es la variación de la presión con la altura fíjense que este menos viene dado porque evidentemente la presión arriba es más chica que la presión abajo ¿está? esto no es otra cosa que Pascal que lo vieron en física ¿de dónde viene? ¿cómo? ¿puedes repetir de dónde viene? ¿de dónde viene esta ecuación? sí sí esta ecuación viene del principio de Pascal que vieron en física 1 ok ¿te acuerdas que el principio de Pascal cuando vos calculás que la presión en un fluido si no considerás las fuerzas externas es la misma en todo punto del fluido ahora cuando vos considerás que hay gravedad no sé si te acordás que seguramente hicieron en física 1 agarrar un cubito y ver la diferencia de presión entre una de la cara la cara de arriba y la cara de abajo bueno sí o en el CBC está bien física 1 o se ve en el CBC ok si vos calculás la diferencia de presión entre la cara de arriba y la cara de abajo te queda que la presión abajo en A suponete que esto es A es la presión en B más Rho por G por la altura digamos por la diferencia de altura ok ah bueno entre A y B esta ecuación la conoces si la conozco no me acuerdo bueno esto no se ve en física 1 no se ve más en física 1 pero entonces la tenés que haber visto en el CBC no tampoco la vi en el CBC hay gente que no la ven en el CBC en UO21 si se ve pero bueno no sé ah bueno si quieren después les paso alguna bibliografía y si no se los cuento rápidamente la clase que viene pero esto lo pueden leer es muy simple el principio de Pascal ok si después les paso alguna bibliografía pero entonces el principio de Pascal me dice justamente en un fluido quieto cuál es la relación entre la presión con la altura ¿no está? bueno entonces es esto es decir la presión en la cara en el punto más arriba es menor ok que de esta manera eh de nuevo yo quiero ver acuérdense que quiero ver cómo depende la temperatura con la altura ¿está? eso es mi objetivo lo que yo quiero estimar de alguna manera ¿está? por ahora tengo esta relación hidrostática la relación entre la presión con la altura es esto que está acá ahora bien yo voy a suponer que que en la atmósfera tengo un gas ideal ¿está? que el aire el aire de la atmósfera es un gas ideal cosa que ya vimos que no es una mala aproximación entonces tengo que P por B es en RT ok y el N el número de moles lo puedo escribir como la masa del gas dividido el peso molecular ok ¿para qué hago esto? simplemente porque quiero que me aparezca la densidad que me aparece acá es decir si yo paso esta M dividiendo acá perdón el volumen lo paso dividiendo masa sobre volumen es la densidad entonces llego que la masa sobre volumen que es la densidad es el peso molecular la presión dividido el R ok esto sale de acá ¿se entiende? o sea pasé este B para acá dividiendo M sobre B y lo demás para el otro lado y me queda que la densidad esto simplemente es la ecuación los gases ideales pero simplemente metí la densidad ok bien entonces esta densidad la puedo meter acá y llego a eso que está ahí ¿está? entonces ahora bien acá me aparece acuérdense de nuevo yo lo que quiero es encontrar una relación entre quiero saber cómo depende la temperatura de la altura ok pero bueno acá ya empecé a meter la temperatura pero en realidad acá me aparece la presión acá esta ecuación en realidad me habla de la relación entre la presión y la altura ok pero yo puedo suponer que el gas digamos que hay unas corrientes convectivas que llevan el gas que lo hacen circular ok de esta forma el gas de abajo lo llevan arriba y de esta manera y que esa transformación es adiabática ok entonces si yo supongo que esa transformación es adiabática puedo usar estas leyes que acabamos de calcular en toda transformación adiabática tengo que la temperatura por el volumen a la gama menos 1 es constante y de esta manera suponiendo estas corrientes convectivas suponiendo una transformación adiabática si yo diferencio perdón déjame borrar si yo diferencio la primera de estas ecuaciones perdón la primera no la que yo diferencio la tercera ok si yo diferencio esta ecuación que está acá háganlo como como tarea para el hogar ok calculen la diferencial de esta ecuación que está acá y van a llegar a esta ecuación que está acá ok de nuevo les dejo como como tarea que es simple es calcular la diferencial de la tercera ecuación que está acá ok acuérdense que la en una transformación adiabática habíamos visto que podían ser estas tres posibles ecuaciones eran equivalentes entonces si yo diferencio esto fíjense que llego a que la variación de la temperatura en una transformación adiabática dividida la temperatura cumple esta ley que está acá entonces fíjense que perdónenme que voy a borrar entonces uniendo todo esto yo estaba acá tenía esto esto es lo que había llegado hasta acá ok ahora lo que voy a hacer es pasar esta presión para acá y ahora voy a en vez de poner DPA la variación de presión dividido la presión voy a pasar a la variación de la temperatura dividido la temperatura y entonces metiendo esto que les digo acá adentro llego a esto que está acá que la variación de la temperatura respecto de la altura es esto que está acá y esto es lo que yo quería saber cómo varía la temperatura respecto de la altura ahora vamos a ver si esto tiene algo que ver con la realidad ok ¿entienden la cuenta que hice? bueno si me creen esta cuenta que hice ahora voy a meter voy a ver porque esto lo puedo medir o sea yo cómo varía la temperatura con la altura yo lo puedo medir y voy a meter estos valores que están acá de la atmósfera es decir voy a usar el peso molecular del aire la gravedad el R el gamma menos el gamma del aire ok metiendo todos esos datos que están acá ok el gamma del aire que es este que está acá la gravedad el peso molecular del aire llegó a que la variación quiere decir que la temperatura baja 9 grados por kilómetro ok 9 grados por kilómetro y esto es exactamente lo que dice acá esta es la primera parte de la atmósfera lo que se llama la tropósfera fíjense que la temperatura más o menos a una altura de 10 kilómetros es menos 60 grados o sea quiere decir que bajó ok 6 grados por kilómetro y bueno acá me da más o menos 10 grados por kilómetro está bien que es es del orden de magnitud ok fíjense que hice un hice un cálculo súper súper simplificado está bien se entiende esto me está diciendo que si yo calculo la temperatura fíjense sobre la superficie terrestre no sé acá serán 15 grados a a los 10 kilómetros que es a la temperatura que va un avión a 10.000 metros vale menos 60 grados y según esto si yo integro esta ecuación me daría que la temperatura sería más o menos menos 100 grados o sea es del orden me da fíjense que me da el orden de magnitud que es lo que puse acá que no no da mal no da tan mal ok simplemente lo que supuse es que era un proceso adiabático o sea supuse que el aire es un muy mal conductor del calor y entonces cuando se produce este proceso de subir y bajada de las corrientes de aire ese proceso es adiabático bueno creo que por hoy estoy entonces ¿qué vimos hoy? vimos por un lado lo primero que les quería contar es que bien que dentro de la idea de la primera ley está que la energía interna es una función de estado ok eso creo que la clase pasada no lo aclaré o sea hablé de calor trabajo y hablé de la variación de energía pero lo di por sentado bueno la primera ley supone que existe una energía que mi sistema termodinámico tiene una energía interna y que esa energía interna varía de dos maneras con el trabajo y el calor y que esa energía interna es una función de estado bueno este concepto es súper importante y me parecía importantísimo dejarlo claro que creo que muchas veces no está claro en el libro ese que les recomendé ese libro que es bastante no es simple de leer no me acuerdo que es creo que es un apellido chino no me acuerdo bueno ahora se los vuelvo a mostrar que les dije los que querían que tiene todo un capítulo dedicado a procesos cuasi estáticos versus procesos reversibles en ese libro también al principio el libro discute bien qué quiere decir la primera ley y es un poco lo que les estoy contando bien y posterior a esa hablamos de un proceso particular lo estudiamos en todo detalle que es una expansión adiabática y lo comparé y es con una expansión isotérmica la diferencia entre estos dos procesos eso la diferencia entre estos dos procesos y como prácticamente uno es mover el émbolo en un digamos con migas adentro de un termo y el otro mover el émbolo pero con una fuente de calor pegada a mi sistema para mantener la temperatura bien entonces con eso medio que ya estoy déjenme que voy a ahora podemos hacer preguntas para que lo que